¿Qué precio puede tener la libertad? En este filme, el actor nominado al premio de la Academia Andy García encabeza un aclamado reparto en el papel del general Gorostieta, quien acepta organizar militarmente a múltiples grupos de inconformes que se han levantado en armas en diferentes partes del país para defender la libertad religiosa y acabar con el gobierno mexicano. Andy, ¿cómo te sientes en el día de hoy? Bienvenido a la ciudad de Nueva York. Gracias, gracias. A la Gran Manzana. Siempre es agradable venir a Nueva York. Andy, ¿cómo te preparas para un papel como el que estás desempeñando en esta película? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Está la parte física, ¿no? La cuestión de cómo ves el personaje físicamente, ¿no? Cosas sencillas, como en este caso, en el Gorostieta tenía un bigote, entonces uno tiene que crecer un bigote. Tenía que estar montando mucho a caballo, tenía que volver a entrenarme a caballo, que hacía muchos años que no montaba. Cosas así, ¿no? Que esa es la parte física. Entonces está la parte emocional, tú sabes, la parte interna del personaje, que uno tiene que encontrar, en este caso, el Gorostieta dentro de uno, ¿no? ¿Alguna relación o similitud en la vida personal con algunas escenas que estabas y interpretaste en esta película? Hay veces que uno tiene que encontrar cosas muy personales, por supuesto, que son, que pueden abrir la subconsciencia y la puerta esa de emoción que a veces uno no la quiere abrir mucho, ¿no? Porque duele un poco, ¿no? Su esposa Tulita, interpretada por Eva Longoria, al principio se opone, pues teme por la vida de su marido. Sin embargo, después de reflexionar, ella misma lo anima a involucrarse en este gran ideal. ¿Y qué tal fue trabajar con Eva Longoria? Magnífica, ella siempre es un encanto. Somos muy buenos amigos, hemos trabajado en otras películas juntos. ¿Crees que ahora se están abriendo las puertas para más latinos y latinas poder conquistar esta meca del cine? Yo creo que hay muchas más oportunidades para el actor hoy en día en la industria porque hay muchos más medios de producción, ¿no? Y están escribiendo muchos más personajes con la cultura hispana, que son hispanos. Cuando yo empecé eso, en realidad no existía. Pero hay que tomar en cuenta que uno no es un actor latino, uno solamente es un actor. Y los actores que tienen una gerencia hispana que están teniendo éxito, lo están teniendo no porque son hispanos, porque son buenos actores. ¿Cómo te sientes de la visita del Papa a Cuba? Bueno, yo creo que es bueno que la iglesia, por muchos años, cuando Fidel Castro tomó poder de Cuba en el año 59, él votó, le quitó el derecho, bueno, le quitó las libertades a todo el pueblo cubano, y específicamente la libertad de practicar una religión, ¿no? La única religión que existía era la religión de Fidel Castro. Y la iglesia, desde la visita de John Paul, ¿no?, el otro, fue, empezó a abrir un poco el camino, y el pueblo cubano es un pueblo bastante católico, ¿no? Entonces ellos quieren, estaban desesperados por tener ese derecho de practicar su, tener fe y practicar su religión. Lo hacían clandestinamente, ahora lo tienen un poco más abierto, siempre un poco controlado por los castros, pero es un buen camino. Lo que tiene que pasar en Cuba es que los castros se tienen que ir de Cuba. Eso tiene que acabarse. Hasta que no haya eso, no va a haber libertad en Cuba. En Cuba, la iglesia está ahí, pero no hay libertad en Cuba. Esa es la realidad. De una manera u otra, un poco de similitud con la película. Muy parecido a la lucha de esta película, por supuesto. Muy parecido a la lucha de esta película.